Boeing poseerá el 80% de las acciones y Embraer el 20% restante de la futura empresa conjunta Nueva York. Boeing y la fábrica brasileña de aviones Embraer intentarán formar una empresa conjunta que permitiría al aeroespacial estadounidense entrar más agresivamente en el mercado de los aviones regionales. La nueva empresa tendría un valor de unos 4.750 millones de dólares. Las compañías informaron que Boeing poseerá el 80% de las acciones y Embraer el 20% restante. El acuerdo preliminar es el resultado de largas negociaciones, estrechamente vigiladas en Brasil, donde los legisladores temen la pérdida de control de un importante activo industrial y de la defensa. El presidente Michel Temer rechazó la venta de una participación controladora de Embraer a Boeing. El gobierno tiene poder de veto sobre cualquier cambio de la participación controladora en Embraer, señal de lo mucho que se valora a la empresa en Brasil. Boeing y Embraer dieron a conocer en un comunicado que falta elaborar los detalles financieros y operativos, y que esperan continuar las negociaciones, en los próximos meses. La nueva sociedad necesitaría la aprobación de los accionistas de Boeing y del gobierno de Brasilia, y el proceso podría culminar a fines de 2019. Boeing, con sede en Chicago, informó que la empresa conjunta se sumaría a sus ganancias por acción a partir de 2020. La empresa estadounidense y su principal rival, la europea Airbus, han buscado la manera de penetrar en el mercado de I-X más pequeños que el Boeing 737 y el Airbus A319 de pasillo único. La introducción de grandes aviones como el Boeing 787 y el Airbus A380 han llamado la atención en los últimos años, pero se calcula que el crecimiento de las ganancias dependerá de los aviones de pasillo único. Escuche este informe aquí, Voz de América, Redacción Fuente, VOA Noticias.